Joven de nombre Francisco, le quitan la vida a tiros en un cumpleaños en Juana Díaz. Un joven de 25 años de edad, quien supuestamente empuñó una pistola que portaba de manera ilegal alterada para disparar de forma automática. Fue ultimado él a balazos por dos de los invitados a la fiesta en que celebraban el tercer cumpleaños de su hijastra en la urbanización Villas del Prado, en Juana Díaz, Puerto Rico. Los presuntos autores del deceso, ambos con licencia de portación de armas, permanecían la madrugada detenidos, mientras se corrobora su versión que actuaron en legítima defensa. Según los informes preliminares, Francisco en Manuel Seda Rodríguez, llegó a la fiesta acompañado de una joven. Su pareja de 25 años, quien está en su quinto mes de embarazo, se habría disgustado. Seda Rodríguez, quien tiene casos por escalamiento, tentativa de asesinato, y quien estaba próximo a ser sentenciado por un caso de violencia de género, se enfrascó en una discusión con dos de los invitados. Vayan dando like a este video, comentando, diciendo lo que ustedes opinan. El joven, quien era vecino de la playa de Ponce, empuñó una pistola para aparentemente atacar a los que discutían con él. Un joven de 24 años y otro de 44 años sacaron sus armas que portaban legalmente y le dispararon, quitándole la vida en el acto. Ambos permanecieron en la escena, y al llegar los agentes, fueron llevados al cuartel del distrito. El agente Carlos García, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Annette Esteves, siguen realizando la investigación a este caso. Ustedes que ven este video, que escuchan la historia, que opinan, que creen de esto, Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!